Chabelita, Chabelita es la novia de Cristian Domínguez, hizo una conferencia de prensa de qué, anunciando que es Richie. Es algo de belleza, un local creo. Cualquier cosa que no sea Rojo Salón es algo de belleza. Cualquier cochina, vayan a Rojo Salón. Avenida Brígida, 190. Avenida Frígida. Silva, 190. Avenida Frígida, 190, San Miguel. Claro, es la calle esta que da la Feria del Hogar, cuando quedaba la Feria del Hogar. Avenida Frígida, Silva, los laciados, maquillaje, depilación, bleaching, todo te hacen, todo. Servicio también. Sí, también, happy ending, todo completo. Eso hacen en J. Reviva. Seguro. Bueno, resulta que esta señorita hace una conferencia de prensa para anunciar algo que no sé qué es, pero invita periodistas, qué sé yo, programas de espectáculo. Y no deja pasar. Y no los deje entrar. Más práctico es que no los inviten, ¿no? ¿Para qué manda la invitación? La bronca. Yo por eso que en mis conferencias no invito a nadie, lo hago. No te lo tengo claro. Nadie va tampoco. No, no, sí van, sí van. Sí, tú que quieres ir también al show pasado. No, 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 no. Dios mío, detengan todo. Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal? Se empezaron a agrandar la familia, ya les hice las cigüeñas. Qué sorpresa verte por acá. Esto es demasiado. Pero, Chabelita, ¿has venido a hacerte unos análisis por ti misma o vas a esperar un bebé? ¿Cómo me ves? Te veo muy bien, regia. ¿Cómo es eso de que la Chabelita habría sido captada junto a la nariz de la cumbia Cristian Domínguez en una clínica que brinda información sobre pruebas de embarazo y salud reproductiva? ¡Oh, Dios mío! ¿Has venido a hacerte tus análisis algo? Chabelita, ¿estás embarazada? ¿Tienes un problema este, papá? No, si nos te estamos preguntando. No, pero no te conozco, ¿no? De Latina, Canal 2. No, a ver, tú te conozco acá. Sí, ¿te acuerdas? No. Tranquila, Chabelita, solo queremos saber qué hacían ahí. No entiendo por qué tan a la defensiva, si dentro de la clínica estaban muy bien. No, pero no te conozco, ¿no? De Latina, Canal 2. No, a ver, tú te conozco. Sí, ¿te acuerdas? No, llame tus placas porque no se llengan. ¿Ya? Llame tus placas porque no se llengan. ¿Ya? Bueno, mejor hablemos con Cristian para saber en qué andan estos tortolitos. ¿Qué tal? ¿No empezó a agrandar la familia? Yo la viste a la cigüeña. Qué sorpresa verte por acá. No, no, nada de eso. ¿Dónde se está en el Instituto de Fertilización? No, no, siempre. Esto es para muchas cosas de mujeres, no solamente eso. Solamente es para, para, solamente para tener hijos, sino también para cuidarse. Chica, chiqui que embarazada, chica, chica, chiqui que embarazada. ¿Era un hijo con Isabel? Yo le he dicho que sí, pero todavía no es tiempo. Casi acá, por lo menos unos 10 años, 8 años. ¿8 años? Pero siempre lo he dicho. O sea, para casarme, si me casas, era acá a 10 años. Y hijos, no estoy en mente, serán pues unos 5, 6, 8 años. Uy, no. Él como siempre, yéndose por la tangente. Pensamos que te habéis visto a la cigüeña. No, ya les he dicho de que... ¿Quién te ha dicho? No, no. Qué miedo, ¿no? Ellos piensan de que... Yo les expliqué que el estar acá es no solamente para tener familia, sino todo lo que tenga que ver con ustedes, con ustedes las mujeres. Hijos, ya te he dicho. ¿En cuánto tiempo? No va bien. ¿Hijos en cuánto tiempo? Me quiero tener hijos. Me quiero tener hijos. Bueno, ¿en cuánto tiempo tendríamos? Sí, o familia. ¿En cuánto tiempo? ¿O tiempo? No lo quisiera todavía. Como dicen que es muy malo quedarse con la duda, fuimos a buscar a Isabel a una conferencia de prensa, pero no nos quisieron dejar entrar. ¿Pueden creerlo? ¿La tina está prohibido de ingresar? Sí, exclusividad. O sea, nos invitan y no nos dejan entrar. ¡Qué horrible! En el parque hemos llegado y nos damos con la puerta en la cara. De verdad que hay un montón de personas. Mira cómo agarran la puerta para que no entren. A ver. Mira. Isabel, ¿por qué no nos dejas ingresar a la conferencia? ¿Y cuáles son las indicaciones? ¿Por qué no puede entrar nuestro canal? No, solo nos dijeron que no podían ingresar la tina, nada. Y no te dieron ningún motivo. ¿Pero qué acaso tenemos lepra? No entendemos nada. Si tú ya nos habías declarado antes, ¿por qué hoy no? No, ¿tienes alguna exclusiva que no nos quieras comentar? ¿O es que le estás sacando provecho a las especulaciones de tu posible embarazo? ¿Por qué no nos dejas entrar a la conferencia? Vengo de la noche mía, no tenemos problemas con nosotros. Cuidado, 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 cuidado. Isabel, pero ya habías conversado antes con nosotros. No tenías ningún problema con la noche mía. Habías hablado antes con nosotros, nos habías declarado. Solamente queríamos hablar contigo un ratito. Ay, no, qué malcriada. Ni que fueras Madonna, mamita. Creo que tanto tinta y jalada de cabello por tus extensiones te han afectado un poquito el cerebro. Chabelita, Chabelita, solo queremos saber sobre tu salud. Tú sabes que nos preocupamos mucho por ti. Verte en esa clínica nos dejó muy asustados. Aunque creo que tan mal no estás, porque aún tienes fuerzas para pararte delante de un banner. Tranquila, Chabelita. Ten cuidado de volar muy alto. No te vayas a quemar las extens... Ay, perdón, perdón. No te vayas a quemar las alitas. Mírenla, mírenla, la torranta ya se va, mírenla. ¿Qué opinan? ¡Los chismosos! ¡Hola, chismosos! ¿Cómo estás? Chimoso Chelín, Chimoto Tafur. Bueno, sobre este tema definitivamente ya no es... Siempre Cristian Domínguez está con esa actitud un poquito reacia, bastante despectivo con la gente. Pero el caso de Chabelita a mí me sorprende, porque de bailarina pasa a ser un poco conocida por él. Luego compra carros, departamentos, ahora se cree en lo máximo, ya no quiere dejar entrar a la prensa. Oye, la Chabelita siendo fresca y natural como ella. Dice Ser, yo me imagino que está siendo bien asesorada por Cristian, o no sé por qué, porque para no recibir a la prensa en su conferencia de prensa, me imagino unas posas que se iba totalmente desubicadas. ¡Horrible! A ver, hay cosas que yo no entiendo. La señorita es bailarina. La señorita es pareja de un mediático. Hace menciones frente a banners. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ella vive, come de la prensa. ¿Por qué no va a dejar entrar a una conferencia de prensa? Porque que yo sepa de eso vive, de eso factura. ¡Uy, qué mala! No me ha enterado, ¿no? Es lógico, ¿no? ¿Por qué no va a dejar entrar a la gente de Latina? Muy mala esa chica. Porque no le va a dejar entrar a la gente de Latina. Porque no le va a dejar entrar a la gente de Latina. Porque son panamericanas. No, lo que pasa es que ella, lo que no quiere evitar, ella solamente deja entrar a los medios, yo supongo, yo creo, que solo deja entrar a los medios que le lavan la cara, que le van a hacer las preguntas suaves, y no le van a hacer las preguntas como lo hace en el programa de acá. ¿Tú a quién dejarías entrar, por ejemplo? Antonio, no, Antonio Tafurda. ¿A quién dejarías entrar? Perdón, perdón. ¿A quién dejarías entrar? A todos. No, a todos los medios. Ah, ya. Lo que sea posible, Galdón. Y ese cree Lady Gaga, Madonna. Entre todos los que sea posible, claro. Se alucina, no sé, Justin Bieber, el otro. No, tú, loco, ¿verdad?